A través de este taller se logra de una u otra forma conocer primeramente lo que es la psoriasis y relacionarse con personas que tienen la misma enfermedad que a la par permite conocer a profesionales o a asociaciones o entidades que están trabajando sobre la psoriasis. Veo con satisfacción que no es una cosa anormal y que no tenemos por qué sentirnos ni envergonzados ni peor tímidos antes de que esté al lado. Eso aprendí ahora en el taller y la cual me llenó de mucha satisfacción y tranquilidad para mí.